¡No! ¡Es el serio! Melissa Paredes y Antonia Aranda terminaron su relación amorosa y cancelaron sus planes de boda. Mantenido no entiendo. Melissa la única persona que mantiene es a su hija. Y me consta, así que... Recientemente, Melissa Paredes fue captada junto a su abogado en la fiscalía. Rápidamente las especulaciones indicaban que estaban demandando a su ex. Sin embargo, el abogado Wilmer Arica salió al frente... Bueno, bueno, acá la gente piensa que no trabajas, pero lo que no saben es que trabajas en lo que a ti te gusta, en lo que tú amas, que es el arte del baile. A propósito de las especulaciones que se vienen ventilando en los medios de comunicación sobre una supuesta denuncia contra el señor Antonia Aranda, debo precisar y aclarar lo siguiente. Es falso que nuestra patrocinada Melissa Paredes haya interpuesto alguna denuncia contra el señor Antonia Aranda, el motivo de habernos presentado ante la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco, esa razón de una declaración testimonial que debía brindar nuestro cliente en relación a un tratamiento médico estético en calidad de testigo. Exhortamos a los medios de comunicación a publicar información que haya sido plenamente verificada, escribió el abogado de Melissa Paredes Wilmer Arica. Melissa Paredes dejó en claro en su comunicado que seguirán viéndola junto a su activador, pero todo sería por un tema laboral. Hoy cumplimos un año de relación. Mi reivindicación, mi amor. Te amo. Nuestro primer año. De esta manera, el activador se queda sin su famosa. ¿Acaso volverá a buscar a Paula Manzanal? Lo cierto es que ya no habrá boda a pesar de la pedida de mano en Disney. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... ¡BRE! ¡BRE! Por YouTube